Un nuevo video de Teemo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Teemo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia ¡Hola, hola, hola, muy bonitas y muy bonitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy, 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 pero que muy bien El día de hoy se conviene y con él ¡Vamos allá! ¡Uy, pero siempre me petan con su guita! ¡Chicos! Adivinen que vamos a jugar el día de hoy Adivinen, no sé, es que adivinen, no sé, es que adivinen No sé, no sé, no sé ¡Ya, duerme, 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 duerme por tus medias! ¡Ok, el día de hoy, chicos! ¡Vamos a jugar una ruleta de nuestras novias! ¿Qué? De nuestras novias que no tenemos, pero van a ser como nuestras novias Sí, las mujeres, pupu Ale, ¿te puedes levantar, por favor? No, fue por unas medias para el micrófono Así que, chicos, vamos a empezar, ven, 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 ven Tengo el arco, tengo el arco, a ver Quiero empezar yo A ver, tengo reflejos Yo nunca empiezo primero Porque ustedes son muy tramposos Yo quiero empezar de tu dinero Tienes las cosas para agarrar, ¿verdad? Sí, así que voy a empezar yo Mira, mira, mira ¡Uy, espérate! No tenemos las cosas para agarrar Tenemos que tener Tenemos que tener Cuatro cada uno Uno, dos, tres, cuatro ¡Ya, ya, ya! Muchos, muchos, solo son cuatro Solo son cuatro Ya, ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo mis cuatro ¿Qué me vas a dar? Ah, carne ¡El mío! Ok, le voy a dar ¡Rojo! ¡Meras! A ver, que me toque, esperen, esperen Uno ¿Quién creen que toque? Es de nuestras novias ¡La novia de Ale! ¿Qué es eso? ¡La novia de Ale! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! No sé si es la novia o la mamá Pero es la novia ¡Es mi abuela! ¡Es mi abuela! ¡Venta, venta, venta! ¡Ey! ¡Me faltó una cosita! ¿Qué tiene por acá? ¡Venta, venta, venta! Espérenme, espérenme, espérenme ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Es que eran cuatro y... Uno, dos, tres Ahora, ya, ya, ya estoy ¡Vamos! ¡Vamos, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Pero yo no tengo largo! ¡Uy, lo quedó volando! ¡Uy, lo que pasa! ¡Ah, lo tengo yo! ¡Ya, va, vení, va, vení, va, vení! ¡Uy! A ver cuál novia le toca A ver cuál novia le toca ¿De quién es tu novia? ¿Quién es eso? ¡Hola, mi novia! ¡Mi novia! ¿Por qué? ¿Por qué le haces una ponencia de la novia? ¿Por qué? ¡Hola, mírala! ¡Qué bonita es mi novia! Ellas son como los amores platónicos Porque realmente ni la conozco ¡Mira! ¡Vamos, Ale! ¡Ok, toca, Ale! ¡Las flechas! ¡Ah, ahí hay en el cofre ¡Un millón de flechas! ¡A ver! ¡No quiero el azul! ¡Uno! ¡A ver qué toca! ¡Uno! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡No he visto, no he visto, no he visto! ¿Qué salió? ¡Es la novia de Benny! ¡La novia de Benny! ¡La novia de Benny! ¡Hola, Melania! ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Esa es la segunda ronda, chicas! ¿Dónde está? ¡Dónde! A ver qué toca, a ver qué toca ¡Vuelves, por ahí la espalda! ¡Atentos a esto! ¡Uno! ¡Vas a apoyar, vas a apoyar! ¡Aquí le disparé! ¡Uno! ¡Dos! ¡Juelca yo! ¡Verde! ¡Juelca yo! ¡Azul! ¡No, no, no! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dima, está disparado! ¡No! ¡Amarillo! ¡Vamos a usar el amarillo! ¡Vamos a usar el amarillo! ¡Venga! ¡Amarillo, amarillo! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Va a ser mío, va a ser mío, va a ser mío! ¡No! ¡Otra vez la novia! ¡La novia de Benny! ¡Vale, otra vez! ¡Mira! ¡Tengo dos novia de Benny! ¡Tengo dos novia de Benny! ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡A la novia de Benny! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, rojo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno, la novia de Benny! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, le salió a su propia novia! ¡A ver, Ale! ¡A ver, a ver, a ver qué te sale! ¡A ver qué te sale! ¡Uy, la negro! ¡Pero cuál es negro! ¡Ese no existe! ¡Azul! ¡A ver más! ¡A la azul, a la azul, a la azul! ¡Esperate! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Es mi novia! ¡Pero por qué no me sale mi propia novia a mí! ¡Se me está robando a mi novia! ¡Tercera ronda! ¡Tercera ronda! ¡Tercera ronda! ¡Voy yo! ¡Uy, eso está bueno, chicos! ¿Qué hace usted aquí, señor? ¡Esperate! ¡Porá, porá, porá! ¡Que le rebotan las bolas! ¡A ver! ¡Ya se va! ¡No has cogido el amarillo, cierto! ¡Es nueva ronda! ¡Es nueva ronda! ¡Es nueva ronda! ¡Verde! ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre! ¡Tercera ronda! ¡El verde! ¡Acá! ¡Espéte! ¡A la one! ¡A la two! ¡Y a la three! ¡A la three! ¡A ver! ¡Abran! ¡A ver! ¡Espera! ¡Es último! ¡Minullo! ¡Minullo! ¡Qué bonita que es! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué sigue? ¡Aquí está bola! ¡Va, Benny! ¡Va la señorita Benny! ¡Ahora a las three! ¡Uno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡A la azul, a la azul! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! ¡Uno! ¡A la nubia de Benny! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A la nubia de... ¡Ah, voy, voy! ¿Dónde está, Ale? ¡Ey, está haciendo trampa! ¡Pero por qué llegaste es tarde, Ale! ¡Ey, yo no sé! ¡A ver, a ver, a la nubia de Benny! ¡Está haciendo trampa! ¡Ah, es un sospechoso! ¡Al rojo! ¡Rojo! ¡Vamos, al rojo! ¡Vamos, al rojo! ¡Vamos, al rojo! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Tres! ¡La nubia de Benny otra vez! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿Quién falta?! ¡La última ronda, Timon! ¡La última ronda! ¡Última ronda, chicos! ¡Vamos por... A ver, ¿dónde caiga, dónde caiga? ¡Rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es mi última! ¡Esa es mi última! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Pero ya están abiertos! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Me tocó el novio de Morita! ¡Es cierto! ¡Nadie había sacado el novio de Morita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Meni está celoso! ¡Meni está celoso! ¡Meni está celoso! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Hula! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! ¡Me salió solamente! ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? A ver. ¡Vamos, vamos al verde! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Manos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡Al verde! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡No, ya está! ¡Aguárele, aguárele, aguárele! ¿Pero qué es eso? ¡La novia de Ale! ¡Uy! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué? ¡No, nada! ¿Qué? ¡A ver! ¡Uy, lo uno! ¡Lo agarré yo! ¡Toma, toma, toma! ¡Va a tu última ronda! ¡Ale tú! ¡Aguillo! ¡Bueno, azul! ¡Vaca, ya azul! ¡Vamos! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos, tres! ¡La novia mía! ¡Vengan, vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí al portal! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Corren, corren, corren! ¡Todos somos conscientes de que estamos a punto de pelear como amigas! ¡Sí, pero! ¡Porque vamos a ver si hay empate! ¡Si hay empate tenemos que desempatar! ¡Y si no hay empate, pues gana el que gane! ¡Vamos, dame, dame, dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dame, vamos! ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ven para mi esquina! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya cada uno vaya para su esquina, chicos! ¡Vaya para sus esquinas! ¡Y necesito que todos... ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres empiezan a poner sus cosas! ¡Y ahorita los miramos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Este! ¡Tengo! ¡Tengo dos novias de Ale! ¡Yo tengo dos novias de Timo y dos novias de Beni! ¡Espérate! ¡Vamos a empezar por Ale! ¡A ver! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos novias de Timo y dos de Beni! ¡Uy! ¡Esto me fue la trampa! ¡Esto me fue la trampa! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a Beni! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¡Se murió! A ver, a Beni, ¿qué le tocó? ¡Yo tengo dos novias mías como de Timo y una de Ale! ¡Uy! ¡A Beni le tocó igual que yo! ¡Acertó una y dos la perdió! ¡Vamos a hacer algo! ¡Entonces! ¡Ale! ¡Ale ha ganado el puesto número uno! ¡Ahora! ¡Beni y yo vamos a pelear por el puesto número dos! ¡Ven, equipate, Beni! ¡Corre, corre! ¡Ale ha ganado el puesto número uno! ¿Qué tal, pollo? ¡No! ¡Yo lo hice todo legal! ¡Uy! ¡A ver, tú mira desde arriba, Ale! ¡Tú mira desde arriba la batalla! ¡A la una! ¡Eso voy a hacer! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos, Beni! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me raste, me raste! ¡Me raste! ¡¿Qué haces? ¡Dios y Ale! ¡¿Qué haces, Ale? ¡No te metas! ¡No te metas! ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Toma! 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 ¡Vamos! Bueno, por eso que en el segundo puesto Bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que les haya pasado muy bien No olviden suscribirse a mi canal de Alibany Que estará en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!